Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Demasiado pronto para elegir vicepresidente Las consecuencias de las carreras presidenciales ¡Véalas aquí! Manchin insta a la administración de Joe de apaciguar a los activistas radicales sobre el clima y compromete a bloquear al candidato del Departamento del Interior Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Tan interesante como es ver a Carrie Lake como la compañera de fórmula más popular para la vicepresidencia del patriota no es más que eso en este momento una charla ociosa que no importa durante más de un año según el encuestador Joe McLaughlin Es demasiado pronto para hablar de compañeros de fórmula que no se elegirán hasta que se seleccione al candidato de las primarias republicanas del 2024 ya que el patriota y el gobernador republicano de Florida Ron DeSantis están 1-2 en este momento en las encuestas dijo McLaughlin a un medio Carrie Lake superó a DeSantis para ser el vicepresidente entre estos activistas conservadores dijo McLaughlin a la presentadora Lidia Curanag sobre la encuesta de opinión de CPAC que tenía a DeSantis como el número 2 para el patriota para presidente y el número 2 para Lake para vicepresidente y aún es muy temprano porque no tomarás esa decisión hasta después de asegurar la nominación pero Lake es constante y un partidario vocal del patriota señaló McLaughlin En cuanto a DeSantis, McLaughlin predijo que el gobernador de Florida tiene un problema con ser un candidato republicano del establecimiento en un campo primario republicano de 2024 que probablemente contará con muchos de ellos En última instancia, McLaughlin dijo que DeSantis y otros como la ex gobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley dividirán el ala establecida del partido mientras que el patriota es dueño del carril America First, Make America Great Again que podría ser al menos la mitad del partido republicano actual en todo Estados Unidos y en estados clave del campo de batalla Así que sabes que el patriota está flexionando los músculos y preparándose, ya sabes obteniendo su base de votos Está construyendo su base, dijo McLaughlin Su base es muy fuerte Lo vimos en las encuestas nacionales DeSantis, saltando oficialmente a las primarias va a dividir la base de los votantes establecidos de Never Trump Ron DeSantis se postula como candidato del establishment y ese no es un camino para ganar, concluyó McLaughlin Quiero decir, el patriota es el candidato populista de centro derecha representa el corazón de Estados Unidos Representa trabajo duro con hechos negativos la migración, la reducción de impuestos Tiene la base conservadora y ha demostrado que puede hacer el trabajo como presidente Y Ron DeSantis está entrando porque el establecimiento quiere que se postule Quieren detener al patriota una vez más Entonces en 2016 no querían que el patriota pudiera ganar ya sabes y ahora están como haciendo todo lo posible para evitar que gane y no lo van a hacer El patriota está cada día más fuerte De otro lado como miembro de la primera familia de la política republicana Bush fue uno de los primeros donantes favoritos En 2016 el mundo político se preparó para un enfrentamiento entre dos candidatos del establishment Bush y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton Al final el hecho de que el patriota califique a Bush como de baja energía no fue lo único que se interpuso entre Bush y la nominación El otro fue Rubio quien demostró ser el mejor activista Sería un trabajo delicado El equipo de Bush se centró en los votos perdidos de Rubio Durante un ayuntamiento de un medio Bush retrató a la juventud de Rubio como una vulnerabilidad y lo llamó seguidor suyo en Talajís Rubio instó con fuerza durante un debate ¿Alguien te ha convencido de que instarme te va a ayudar? Ni Rubio ni Bush ganarían las primarias de 2016 El paso en falso estratégico fue que todos los candidatos republicanos se instaban entre sí en lugar de al patriota dijo Kochel Alguien tenía que ir a sacar al patriota y nadie tomó la decisión de hacerlo porque la opinión de consenso incluso en la clase de expertos y los medios era que el patriota se iba a ser instar en algún momento dijo Kochel Suponiendo que DeSantis ingrese formalmente a la carrera La rivalidad Trump-DeSantis se considera una de las historias más observadas para 2024 La ruptura comenzó entre los dos hombres después de que el patriota abandonara la Casa Blanca DeSantis se ganó la atención por su cuenta inicialmente al oponerse a los consejos de salud federales sobre las políticas de mitigación de COVID a fines del 2021 Artículos que citaban fuentes anónimas comenzaron a decir que el patriota estaba molesto con DeSantis El gobernador no buscó el respaldo del patriota para su candidatura a la reelección y el patriota lo apodó Ron DeSantimonios El ida y vuelta se ha calentado desde entonces Nadie ha dominado mejor la relación con el patriota que Ron DeSantis dijo George quien apoyó al retador demócrata de DeSantis en la carrera por la reelección de 2022 DeSantis es como la única persona que ha obtenido más del patriota de lo que el patriota ha obtenido de ellos Sean Nunberg un ex asesor de campaña del patriota 2016 que tuvo un trabajo duro público con el patriota se rió de la posición en la que se encuentra ahora el presidente Piensa en otro momento en la carrera del patriota cuando alguien en los negocios a quien realmente ayudó lo eclipsó o en el entrenamiento que promovió o mencionó entonces esa persona compitió contra él en la misma arena y le ganó dijo Nunberg a un medio el patriota siempre ha sido el rey de su propio dominio y del escenario en el que se ha metido de otro lado el senador demócrata Joe Manchin dijo que bloqueará a uno de los nominados de Joe y posiblemente a otros mientras acusa a la administración de elegir promover y lógicamente una agenda climática partidista y apaciguar a los activistas radicales en el futuro todos y cada uno de los nominados propuestos que revisaré serán juzgados a través de un prisma son los partidarios políticos primero o los estadounidenses primero Manchin de West Virginia escribió en un artículo de opinión en el House Chronicle señalando que los líderes de la energía se reúnen en la ciudad para una conferencia anual Manchin se mostró en desacuerdo con el marco de la administración de la ley de reducción de la inflación que apoyó como una legislación sobre el cambio climático en lugar de una ley diseñada para reforzar la independencia energética Joe ha promocionado los 370 millones del proyecto de ley dedicados a abordar el cambio climático como la inversión más significativa que Estados Unidos ha realizado para combatir el cambio climático si se implementa como la ley fue redactada por aquellos a quienes se les confió el cumplimiento de la ley la ira no solo reforzará el papel de los combustibles fósiles y las energías renovables ayudará a impulsar un nuevo siglo del progreso para la fabricación estadounidense y si las emisiones reducciones escribió Manchin la Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios el índice de aprobación de Manchin cayó en West Virginia después de que votó a favor de la ley escribió que tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento del Interior no han cumplido explícita y descaradamente la letra de la ley la intención de la ley o ambos en un esfuerzo por elevar los objetivos climáticos por encima de la energía y la seguridad nacional de esta nación esto no está bien y debe parar prometió consecuencias si la administración continúa por el mismo camino como presidente del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales escribió que bloqueará la nominación de Laura Daniel Davis como subsecretaria del Departamento del Interior eso es porque él dice que ella aprobó tasas de regalías más altas para la venta de Alaskan Good Intel que fueron diseñadas explícitamente para disminuir la producción de energía fósil a expensas de nuestra seguridad energética Latinoamérica al día te conecta con la noticia a expensas de la a expensas de la a expensas de la